A Radio Fly 99.3, punto y aparte, aquí Edith, Jorgelina y Gustavo, los saludamos. ¿Cómo le va, contador? Gracias por estos minutos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá, ¿no? Tratando de escuchar a los vecinos, que están todos muy asustados y apurados por el tema de la fumigación. Si bien ustedes vienen trabajando, todo el tiempo nos envían los flyers para que la gente sepa dónde van a estar, con quiénes van a asistir hoy, al menos una vecina contaba a Gustavo, envió un mensaje diciendo que en un lugar los que tenían que llegar a dar la charla previa que se da por la mañana no pudieron asistir, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ahora le vamos a preguntar al contador a ver si alguna explicación debe haber. Claro, con respecto a la charla, se refiere a un trabajo de concientización que hacemos en primera mano con los vecinos, un trabajo que la verdad que ya está en todas las noticias, en todos los medios de comunicación. La verdad que no es ley, no es algo nuevo, todos sabemos cómo cuidarnos, ¿no es cierto? Cómo evitar que se acumule agua o humedad en determinados recipientes que se guardan tanto dentro como fuera de la casa. Todos sabemos que tenemos que mantener los patios limpios. Y por nuestra parte como municipio, y teniendo en cuenta cuál es nuestra responsabilidad en este tipo de endemia, creo que se llama, no me quiero confundir con la palabra, nosotros venimos trabajando hace dos años, y digo hace dos años porque durante la pandemia el COVID se suspendió, pero venimos trabajando hace dos años en lo que es el desacharrado, lo hacemos una vez por semana, los días jueves lo hacíamos barrio por barrio, casa por casa, en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos que ponía a disposición un camión y personal, por lo tanto ya veníamos trabajando, y por supuesto veníamos colaborando con Región Sanitaria 7, que eran los que tenían la responsabilidad de llevar una estadística de los casos positivos para que nosotros hagamos un bloqueo 900 metros a la redonda de los casos positivos y evitar la propagación del virus. Digo nosotros porque si bien la fumigación y el bloqueo corresponde o la responsabilidad de Región Sanitaria 7, la verdad que en estos cuatro años nunca tuvo recursos necesarios para afrontar el dengue ni nada que le corresponda, pero bueno, hasta ese momento veníamos trabajando y veníamos trabajando a la par, digamos, sobre todo la parte que más nos interesaba de Región Sanitaria era la estadística y los casos positivos que ellos nos informan a nosotros para hacer los bloqueos. Por supuesto, a partir del 18 de septiembre, cuando el oficialismo provincial pierde en las elecciones, hay muchas que dejan de cumplir con sus funciones y responsabilidades, que en realidad terminaban el 10 de diciembre, ¿no? Bueno, entonces se hizo, perdimos lo que era la estadística de los casos positivos y dejamos de hacer los bloqueos y de trabajar como corresponde lo que es el dengue y como se trabaja en todos los lugares. O sea que volvieron a cero. Y bueno, lo que pasa es que la mejor manera de trabajar es tener una estadística y datos precisos y un mapeo preciso a los casos positivos, hacer los bloqueos no adecuada a la redonda y así evitar que se propague el virus. Cuando vos dejas de tener un registro de los casos positivos, es como que se propaga de manera más rápida. Entonces hoy en día hay un montón de casos positivos dispersos en diferentes barrios y eso hace que nosotros hoy tengamos que actuar de manera integral, barrio por barrio, casa por casa, haciéndole cacharrado, haciéndole pesado y, por supuesto, la posterior fumigación. Hay que aclarar algo. Yo sé que visualmente se genera mayor seguridad la fumigación, pero no hay nada mejor que el descacharrado, que la limpieza, que evitar cualquier recipiente que pueda acumular agua, evitar floreros que puedan acumular agua, cosas que uno normalmente hace en las casas y genera el espacio justo donde se desarrolla este tipo de mosquitos que transmite este virus. Claro, eso es lo que yo también hago hincapié en eso, que la fumigación, si bien sirve para matar al mosquito adulto, lo que más interesa es mantener limpio el hogar o lugares, los vecinos, hablar con los vecinos en todo caso, de que no haya recipientes con agua en ninguna parte del hogar o de la zona, porque ahí es donde está el caldo de cultivo. Porque aparte, sobre todo, si nosotros fumigamos, pero no hacemos el descacharrado y el veneno llega a las larvas, el mosquito, la larva cuando pasa a ser mosquito después se vuelve inmune al veneno. Claro. Eso por eso es muy importante, la limpieza primero que nada. Y lo otro también que yo creo que todos normalizamos que el municipio tiene que entrar a tu casa a limpiarte, la casa prácticamente, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en varios barrios de la ciudad, entramos nosotros prácticamente a limpiarle su casa y eso no hay que normalizarlo y que tienen que entender que si bien en propiedad privada estamos hablando de un cuidado personal que disfavorece también a los vecinos y a las comunidades. Sé que creo, Diego, ¿qué tal, cómo estás? Gustavo, usted te saluda. Buenas tardes. Feliz Navidad, ¿eh? Buenas tardes. Feliz Navidad. Gracias, Iván. Creo que parece que la gente no sabe lo que es responsabilidad, creo, ¿no? Ojo, no sabe hacerse responsable, no quiere asumir responsabilidad y es como que busca papá y mamá en el municipio. Digo, a ver, hoy hablábamos, ¿sí? Porque queremos que el municipio que venga, que... A ver, gente, cuidemos nuestro frente. ¿Tenés una... Hay una cuneta frente a tu casa? Tratá, agarrá esa asada, esa pala, limpia, desmalezá un poco para que corra el agua. Más allá de que el Aedes aegyptis es un mosquito de agua limpia, ¿no? A ver, hay un poco de malezas. Bueno, tratemos de limpiar y... Pero, a ver, una vez hagamos responsable, hagámonos responsable nosotros. Dejemos, el municipio está haciendo su trabajo. O sea, Espeña creció muchísimo. Ahora se va a comenzar con la fumigación espacial. Va a llegar a todos. Pero también hagámonos responsable. Dejemos que si la gente del municipio... Señora, señor, queremos ingresar, queremos fumigar, queremos que usted esté tranquila. Dejemos, está bien. Cada uno, la gente del municipio no va a entrar a cuestionar de cheque linda tu casa, que fea está tu casa. No, lo único que quieren es protegernos. Es así, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, hoy en un contexto social, es llamarlo nacional también, donde se habla de que hay que chicar el Estado, ¿no? Y cada vez los vecinos demandan un Estado cada vez más grande. ¿No quieres? Porque voy a maquinarte que el equipo que yo tengo que movilizar para ir todos los días a un barrio distinto, hacer concientización con los vecinos en el barrio, entrar a la casa, hacer desmalezado, hacer descacharrado, y después fumigar, es todo un movimiento que genera un costo para el Estado y que genera mucho personal. No importa, de hecho, lo estamos haciendo, pero sí es inútil si no hay colaboración y participación activa de los vecinos. Claro. Yo creo que también no es para... A ver, hay casos, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco es para entrar en pánico. Si realmente trabajamos nosotros mismos en la prevención y no esperamos de otro. Nosotros seamos responsables en nuestros hogares, cambiemos el agua, los vederos de los perros, los floreros, tratemos de conseguir un fumigador casero que alguien lo tiene por ahí. Hagamos ese trabajo hasta que pueda llegar la cuadrilla, la gente que está trabajando también desde el municipio, desde zona sanitaria. Porque también hablamos con José Gómez, de zona sanitaria. ¿Y sabes qué, Diego? Seguramente estás enterado. Le han robado todo antes de irse, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Eso no hay duda. De hecho, nosotros ahora viene el... Tiene lo que es la fundación unifacial, que es casi una máquina del Ministerio de Salud Provincial y una camioneta de acción, si no me equivoco. Bueno, el combustible, el gasoil, lo que es el de menor, lo que es el municipio. Porque, bueno, el municipio no tiene los recursos al día de hoy para poder realizar el trabajo. Cuando hay que entender, si no es que nos queremos desviar del problema, pero me parece importante informar a la gente en este tipo de situación quién tiene responsabilidad. Digamos, por qué importante también que se hagan responsabilidades las que tienen la responsabilidad. Así como nosotros como funcionarios públicos conocemos responsables de nuestra accionaria y de nuestra competencia, también aquellos que actuaron con irresponsabilidad tienen que pagarlo, por lo menos públicamente. O sea, el dengue, nosotros como municipio y en la mayoría de los municipios, sino de todos los municipios, el municipio únicamente se ocupa de lo que es la conciertización y el descacharrado, y nosotros lo estamos haciendo todo el año. Ya agregamos lo que es pagar el eneno, lo que es pagar el combustible, lo que es pagar lo que es hacer la publicación. Entonces, capacitamos personal para hacer comunicación, porque no la puede hacer cualquiera, pero por la ineficacia y por la mala acción de la región sanitaria 7 en el anterior gobierno. Esa es la prioridad. Y esto se fue de las manos un poco por la situación, por la naturaleza, digamos, por la situación del niño, y que generó mucha humedad y en muchos lugares se pudo se pudo tirar y desarrollar este mosquito, pero otro poco por la irresponsabilidad de aquellos que al perder las elecciones dejaron de hacer sus funciones y dejaron de tirar. Y nuevamente... Sí, sí, nuevamente abandonando en tiempos difíciles todo, dejando a la deriva a la gente, y sobre todo con una salud pública destrozada, donde aquellos que tienen síntomas, obviamente, y te dicen que has internado, porque hay algunas cosas en el hospital, pero hay casi nada. Entonces destruyeron todo lo que fue la salud pública, que ahora cuesta volver a retomar, a levantarla, pero seguramente así será, porque hay buena gente que quiere trabajar y que le interesa la salud pública. Pero estos desgraciados que se fueron, y lo digo, me hago cargo, nos destruyeron. Destruyeron todo, nos dejaron a la deriva, Diego. Sí, yo coincido con vos y también me hago cargo, la verdad que son unos irresponsables muy grandes, digamos, porque la salud pública, sobre todo, es para los que los municipios supuestamente gobiernan para los pobres, y la salud pública, los que más utilizan son las de bajo recurso. Me cansé de escuchar a mis vecinos en este barrio, sobre todo cariñados, donde tienen que hacer escolas de prensa, para llegar a tener un turno. Algunos con condiciones ocológicas, con condiciones indicadas, y llegaba hasta el momento de la fila, y salió médico y le decía, no hay más turnos, sumado a que los profesionales tampoco tenían los insumos necesarios para trabajar como corresponde en el hospital. Así que la verdad que ya no nos... Y encima quedaban el gusto de cuestionarnos a nosotros, de mala manera, digamos, informando de acuerdo a si queríamos o no que sea un hospital pediátrico, o no existiría. En realidad, cuando lo que necesitábamos era capaz mucho menos cortoso que la salud, que el hospital 4.000 funciones, que tenga respiradores, que tenga camas para terapia, que tenga insumos básicos, como la neatología, que no tenían que ir a para dar de comer a los bebés. Así que la verdad, somos responsables, y ojalá no vuelvan nunca, y ojalá paguen también, porque trajeron consecuencias a muchos vecinos, y la verdad que no está bueno ojalá paguen las cosas. Bueno, entonces, Diego, volviendo al tema de la fumigación y del trabajo que están realizando, esto se va a continuar y van a llegar a todos los barrios, solamente hay que pedirle un poco de paciencia a la gente, y que mientras tanto, esperan a que llegue a su barrio, que también colaboren con el tema del descacharrado, con ver que no haya ningún recipiente en el hogar que pueda acumular agua, si tienen la maleza muy alta, bueno, buscar entre los vecinos mismos por ahí ayudarnos, yo decía hoy a la mañana, ¿no? En lugar de ir y pelearte con el vecino porque tiene la casa con la maleza alta, o porque tiene a lo mejor cacharros, o porque tiene recipientes con agua, a lo mejor es una persona mayor que no está debidamente informada, en lugar de ir a pelearte, ¿por qué no te acercás y le decís, mirá, si querés te ayudo, podemos limpiar un poco, ordenar, para poder justamente prevenir el tema de que esto siga avanzando? La verdad que sí, la valla de la prevención no tenemos que hacer nada de todo, yo creo que no somos una ciudad solidaria, no queremos tampoco que en principio haga todo, en dos semanas, la verdad que mismo, 14, 15 barrios, digamos, vamos a seguir lo que es bastante, sigue nuestro programa, y ahora vamos a hacer un resfuerzo con un comienzo, con alguien, sin salud, y la oficial, y vamos a seguir con el cronograma, y si tenemos que volver a repetir los barrios, lo vamos a volver a repetir, es un trabajo que no lo vamos a dejar, en algún momento, a lo largo del año, si podemos limpiar la intensidad, en invierno, por supuesto, con la población, un poquito, pero lo vamos a seguir haciendo, para que no vuelva, para que no vuelva a pasar, también estamos, estamos hablando, hablando con el intendente, para desarrollar, sistemas, digamos, hay posiciones, de los laboratorios privados, y también de los laboratorios públicos, para que se puedan subir, en tiempo real, los casos positivos, y podamos nosotros, como municipio, tener información, así proceder a los ologos, porque la información, es la mejor manera, que tenemos para, para aprender, y sobre todo, la solidaridad, por parte de los vecinos, y por qué no, el cuidado personal, es referente también, sobre todo, en los horarios, donde el poquito, sale al interés, que tiene la ley, la ley, y la ley, y la ley, y la ley, y la ley, así es, así es, ya sabemos los horarios, o sea que, la información está, hay que saber, saber utilizarla, aprovecharla, y ponerla en práctica, así es, así es, por el bien, de todos los, los ángeles. Diego, la última, y cortito nomás, no te quiero robar tiempo, ventanas, puertas abiertas, para, para lo que es, la fumigación espacial. Tiene razón, tiene razón, eso nos recomendaron, el Ministerio de Salud, se conviene, en nombrarlo, bien, tiene que dejar las ventanas, bueno, puertas, por ahí, complicados, por temas de seguridad, no, pero por lo menos, las ventanas de las ventanas abiertas, que no se preocupen, si no se ve mucho, porque es una fumigación, de niebla fría, de damas, no es como el humo, que nosotros mandamos, con las muchachilas, que nosotros no la fumigación, y mandamos a los medios, es una niebla, que no se ve mucho, no quiere decir, que no sea efectiva, si es en vos, es igual efectiva, y van a pasar los días, miércoles, jueves, sábados, miércoles, hoy, 1821, enseguida, nomás, se va a arrancar, en las 6.51, y jueves, de 6 a 9, y de 1821, y sábado, de 6 a 9. Perfecto, le agradecemos mucho, por estos minutos, no, muchísimas gracias, y feliz año, si no, por ahí no tenemos contacto, y no volvemos a salir al aire, feliz año, un 2024, cargado sobre todo, Diego, como cada vez que tengo los entrevistados, a la mañana, a la tarde con los chicos, que venga cargado de salud, que lo demás va y viene, eh. Exactamente, que no lo ven, gracias, gracias, hasta luego, así escuchamos.